262 lesionados, 24 fallecidos y 220 accidentes de tránsito reportaron las autoridades del Sistema de Protección Civil en el tercer informe preliminar de emergencias atendidas desde el 24 al 28 de diciembre. Los datos respecto a fallecidos tenemos 24. Los 24 están vinculados a accidentes de tránsito, ya que la mayoría de casos de accidentes de tránsito están vinculados al irrespeto de las leyes de tránsito, a estar manejando y utilizar aparatos electrónicos y al exceso de velocidad. ¿Cuáles han sido las causas de los accidentes de tránsito? Como siempre, predomina la distracción del conductor. En el periodo evaluado tenemos 52 eventos por esta causa. Y el estado de ebriedad que venía ascendiendo últimamente fuera del periodo está en el número 8 del top. Hoy actualmente el estado de ebriedad o conducción peligrosa está en el top 10. Se va alejando de las principales causales del accidente. Además, las autoridades dijeron que la venda de pólvora prohibida a través de internet ha influido en el número de salvadoreños quemados durante este año. En primer lugar, hemos estado investigando el ofrecimiento de pirotécnicos ilegales por internet. Le dimos abordaje a la investigación. Realizamos unas intervenciones y unos decomisos. Y esto nos llevó a los distribuidores de este material y a la fábrica que estaban produciendo ese material ilegal. Asimismo, las autoridades informaron que estas cifras representan un considerable incremento de emergencias reportadas respecto al mismo periodo de 2018. Muestra de ello es que en el año pasado se reportaron 17 personas fallecidas hasta la misma fecha. Este año y en el mismo periodo se reportaron 24. Informó para la prensagrafica.com, Víctor Cea.